¡Aquí venganos a la silla! ¡Vámonos a la mamá! Recuerda que la muchachita que se hace muy difícil Me hace sufrir, me hace llorar, me hace perder la cabeza Recuerda que la muchachita de los labios rotos Me hace sufrir, me hace llorar, me hace perder la cabeza Me hace sufrir, me hace perder la cabeza Estoy llorando, por él yo he acabado Me hace sufrir, me hace perder la cabeza Por él yo he acabado, por él yo he acabado ¡Aquí venganos a la silla! ¡Aquí venganos a la silla! ¡Aquí venganos a los midajos! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Para la señora Yannet! ¡Arriba, Cristo Perú! ¡Un internacional, los Superbis! ¡Vente! ¡Luis el Zambrano! ¡Y la profesora Paisquil! ¡ recipe! ¡Que a la mujercita! ¡Que sea el salpio de quise! ¡Hace suplir! ¡Hace llorar! ¡Hace ter旁era cabeza! ¡Arriba! ¡Ey sí! ¡ège o esa muchachita? ¡De los labios rojos! ¡Y acercar! ¡Hace llorar! ¡Hace a ter en hija cabeza! ¡Hey sí! ¡Ey no Button! ¡P�� 날, no llorar todo! Y las chicas, arriba Y las chicas, arriba Y las chicas, arriba Y las chicas, arriba Y el cielo del amor Lvi Llega 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.